Hoy me noto como con una energía especial Ahora ya nadie me jode, me siento inmortal Si eres uno de mis haters, gracias de verdad En mi corazón no guardo siempre en buen lugar No guardo rencor, te lo aseguro Tu envidia por fama, me trato malo Aunque yo no la quiero, te la regalo A mi no se me olvida que vengo desde el oscuro Y se está olvidado y a todo lo quise por disfruto Pero me la sudo porque mi enemigo es otro Te estoy clavando puñales encima de mi foto Me quiero con los que toman cuando estaba bien roto, ¿sabes? Hoy me he despertado cabrón, cabrón, bien cabrón Riendome de todos esos raperos del montón Cuando tengo pupa yo solo me médico Con tu puta mala círculo Humo y alcohol, yeah Humo y alcohol, yeah Humo y alcohol, yeah Me creo de orden Si se va siempre vuelve como un puto yo, yo como yo Si me muero siempre quedará mi voz Humo y alcohol, yeah Humo y alcohol, yeah Humo y alcohol, yeah Fuck depresión, yeah Si se va siempre vuelve como un puto yo, yo como yo Si me muero siempre quedará mi voz, yeah Hoy me noto como que no hay nada malo Se de donde vengo pero lo he borrado Y es que pa' que siga lo que veo por ahí fuera Borro todas las letras de su cabeza fea No guardo rencor, te lo aseguro Nunca me recuerdo de esos putos El saludo que me piden los regalos Pero solo guardo el amor para mi chulo Si a ti se te ha olvidado pero lo tengo bien claro Si estoy malito salgo solo a ver a mi malo Si es que estoy mirando afuera y lo veo claro Que nunca voy a hacer eso que se va contigo, yeah Una despertao cabrón, cabrón, bien cabrón Riguándome de todos estos raperos de montaña Ya no tengo pupa yo solo me médico Con tu puta mala su culo Humo y alcohol, yeah Humo y alcohol, yeah Humo y alcohol, yeah Me creo de orden Si se va siempre vuelve como un puto yo Yo como yo Si me muero siempre quedará mi voz Humo y alcohol, yeah Humo y alcohol, yeah Humo y alcohol, yeah Fuck depresión, yeah Si se va siempre vuelve como un puto yo Yo como yo Si me muero siempre quedará mi voz, yeah Hoy me he despertado, colocado No sé la ciudad y no sé el estado Hay hielo en mi cuello, una puta al lado Baño otro rapero en su casa, me oye empalado La vida que quería es la vida que me ha tocado Tu envidia no va a ser tu talento, crecer un palmo Si no eres ni el mejor de tu grupo, sigo intentando Si no me hablas de pasta, no sé de qué estás hablando Beber y fumar, cobrar y contar Me sale natural, nada que pensar Soy internacional, compras en Milán Me juro con capital, sexy y vanidad Hoy me he levantado cabrón, cabrón, bien cabrón Ririéndome de dos esos raperos de montón Vive en obsesionado con los peli tenidos Tenis que olvidarme y probar con un muy alcohol, yeah Un muy alcohol, yeah Un muy alcohol, yeah Me creo de orden Si se va siempre vuelve como un puto yo Yo como yo Si me muero siempre quedará mi voz Un muy alcohol, yeah Un muy alcohol, yeah Un muy alcohol, yeah Fuck depresión, yeah Si se va siempre vuelve como un puto yo Yo como yo Si me muero siempre quedará mi voz No, 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 no Steve Lean